¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí la planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego te quiebra porque el trinento te convierte en fiela Con una maravilla, sin cura sola, tan media peletana Sato del culo, no me quise a joder, de tus ojos en mi casa No me toca el sol, ¡ay! Sato del culo Sato del culo, no me quise a joder, de tus ojos en mi casa Ven, se duro, al sato del culo, no me quise a joder Oh, 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 oh Y hoy, dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, 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 dan Oye, 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 oye Seja morir, no doy la vainpa danza No duro, oye, oye, oye ¡Eso es fallo! En tu la vida, sin tu la sola En tu la vida, tan sin tu curo No te cansiar, no te cansiar No te cansiar, no te cansiar No te cansiar, no te cansiar Tan sin tu curo La mano arriba, sin una sola No te cansiar, no te cansiar No te cansiar, no te cansiar Tan sin tu curo ¡Eso es fallo!